Walmart empezará a ayudar a sus empleados a que consigan su título universitario y ya ves que este título universitario es muy caro. Claro, ir a la universidad es carísimo. Pero mira, para los empleados de Walmart pagarán el precio de un dólar al día. Me encanta porque Walmart prácticamente te está pagando tu carrera, te está pagando tu carrera a cambio de que nada más tu aporte es un dólar. Si eres empleado ya sea full time, part time o cualquier puesto que tengas, tú estás calificado para obtener tu título universitario y tu única aportación aparte de ser empleado es que vas a pagar nada más un dólar al día. ¿Es el único catch que hay? Bueno, el único catch, otro catch que hay es que son dos catches. Hay tres universidades nada más que te van a dar el título que vienen siendo la Universidad de la Florida, Bradman University y la Bellevue University. No es como que puedes decir, ah, quiero el título de USC. Pero espérame, ¿qué tal si yo trabajo aquí en California? Hay una en California, hay una en Florida. Pero tengo que ir o es por internet, el estudio. Ah, caray, tú sabes que... Eso sí es interesante. Qué buena pregunta. Digo, porque si yo trabajo acá en Los Ángeles... Creo que iba a ser online. Debería de ser online. Otra cosa, tu estudio nada más tiene que estar enfocado a los negocios. Puro business. Puro business. Le llaman business o supply chain management, nene. ¿Cómo se dice en español? Management, sí. Manejó de su... Administración de empresas. No puedes decir, ah, quiero ser doctora o locutora o periodista, porque no, nada más tiene que ser ese ramo, ¿no? El problema grande de todas las empresas grandes como Walmart es mantener sus anaqueles llenos. Pues quieren especialistas en ese tipo de cosas. A mí me encanta esta oportunidad. Esto es excelente para todos los jóvenes que de repente no saben qué estudiar o dicen que el dinero es un factor. Pues miren, si eres empleado de Walmart, prácticamente te están pagando tus estudios, que son miles y miles de dólares, ¿no? Sí, equivalente a un dólar al día y cubre todo en lo que es la membresía. Los libros, Omar. La tuition. Sí, sí. La colegiatura. La colegiatura. La colegiatura, los libros. Se me está olvidando el español. Libros, de todo. Y ya Walmart se une a compañías como Starbucks y Amazon. Que tienen servicios similares. Que también ofrecen este tipo de programas de colegio, de universidad para sus empleados. Ahora en Amazon, ¿me entregan el diploma en dos días o menos? Menos, nene. ¿Sabes también qué más? Si eres Prime Member, el mismo día te llega. Tengo entendido que también McDonald's tiene un programa de colegio para los jóvenes. Muchas compañías tienen este programa. También Univision tiene un programa. Tienen sus requisitos. Tienes que ser bien astuto y buscarle por ahí. De verdad, pero de que vas a encontrar algo en estas compañías, lo puedes aprovechar al máximo. ¿Sabes qué? Escuché el otro día que estábamos platicando con Chabela la programa.